Andando junto a la arena me cayó un calacolito Cuando lo quise agarrar era puro cajaroncito Andando junto a la arena me cayó un calacolito Cuando lo quise agarrar era puro cajaroncito A su principio a mi hermano cuando le salió la nación Se ve que a poquito a poco quedan puro cajaron Que se ve que a mi hermano cuando le salió la nación Se ve que a poquito a poco quedan puro cajaron Quedan puro cajaron Cuando deja la ración, cuando deja la región Quedan puro cajaron, quedan puro cajaron Cuando deja la ración, cuando deja la región Quedan puro cajaron Andando junto a la arena me cayó un calacolito Cuando lo quise agarrar era puro cajaroncito Andando junto a la arena me cayó un calacolito Cuando lo quise agarrar era puro cajaroncito Y a mi hermano cuando deja la ración, se ve que a mi hermano cuando deja la ración Se ve que a poquito a poco quedan puro cajaron Quedan puro cajaron ¡Muscríbete al canal! Aportunidad.